Música Hola amigas, bienvenidas, que gusto de saludarlas. Muchas gracias por su visita. Hoy vamos a preparar una deliciosa pechuga con queso parmesano. Espero que les guste mucho y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Aquí tenemos una pechuga, pan molido, 3 huevos batidos, un poquito más de media taza de queso parmesano, media cebolla picada, media cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de pimienta molida, 2 tazas de puré de tomate, 2 tomates picados, 2 dientes de ajo picado y media taza de agua. Salpimentamos las pechugas. Vamos a pasar la pechuga por harina. Las pasamos por huevo y luego las pasamos por pan molido y hacemos lo mismo con las otras. Y ya que tenemos listas y empanizadas las pechugas, nos vamos a la estufa amigas. Vamos a poner a freír las pechugas. Y vamos a cocinar a fuego medio bajo para que queden perfectamente cocidas del centro. Ponemos un poco de aceite de oliva y vamos a sofreír el ajo con la cebolla. Sofreímos por 2 o 3 minutos. Ya que tenemos sofrita la cebolla con el ajo, agregamos el tomate. Sofreímos por 2 minutos más. Y como pueden ver, es tiempo de voltear las pechugas. Agregamos el puré de tomate. La media cucharada de orégano Una pizquita de pimienta Agregamos la pizca de comino La media taza de agua Ponemos sal al gusto Vamos a cocinar esta salsa hasta que comience a hervir Y ya que tenemos lista nuestra salsa La vamos a retirar del fuego para que enfríe un poco porque la vamos a licuar Ya nuestros pechugas están listas Las vamos a retirar Ya que hemos licuado la salsa La vamos a regresar al sartén Vamos a poner las pechugas en la salsa Este paso lo puedes hacer en el horno Vamos a bañar las pechugas con la salsa Vamos a tapar para que suelte el hervor Ya que está hirviendo Vamos a cocinar por 10 minutos Espolvoreamos el queso sobre las pechugas Y tapamos 5 minutitos más Y estarán listos este pollito parmesano Vamos a servir esta rica pechuga con queso parmesano Vamos a probarla amigas A ver que tal nos quedó Está suavecita y muy jugosa la pechuga Está deliciosa amigas Se las recomiendo mucho Está muy rica Se las recomiendo para cualquier ocasión Pues así nos quedó Esta deliciosa pechuga con queso parmesano amigas Si te gustó esta recetita Pues te invito a que la prepares Y la disfrutes con toda tu familia Muchas gracias por tu visita Y muchas muchas bendiciones Nos vemos muy pronto en un próximo video Bye Ya terminamos ¡Suscríbete al canal!